Usamos la derecha. Un cha cha cha. Usamos izquierda por delante. Abre. Izquierda por delante. Abre. Abre. Cruzo derecha por delante. Izquierda, aquí un golpe de vuelta. Un golpe de vuelta. Tres delante. Tres atrás. Tres delante. Esquiro media vuelta. Un cha cha cha. Izquierda delante. Inquierda delante. Tres delante. Vamos a contar los pasos. Uno, dos. Tres y cuatro. Cinco, seis. Siete y diez. Uno, dos. Tres y cuatro. Cinco, seis. Uno, dos. Tres y cuatro. Cinco, seis. Tres y diez. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!